Este viernes se estrenó Judy, la película protagonizada por Renée Selsweger, quien actualmente es una de las nominadas a Mejor Actriz en los Premios Oscar. Sin embargo, también ha sido blanco de fuertes críticas por su nuevo aspecto. Muchos fanáticos la recordamos por ser la actriz que le dio vida a Bridget Jones, pero las críticas han aumentado por el cambio drástico en su rostro, y aunque la intérprete aseguró que esto solo fue porque ha decidido llevar una vida diferente, sana y feliz, la realidad es que el cambio es brutal. La actriz tuvo un cambio físico, tanto así que su propio compañero de reparto Hugh Grant no la logró reconocer cuando la vi en una fotografía y aseguró que nunca la había visto en su vida. Renée, hija de un migrante suizo y una enfermera de origen noruego, eligió estudiar interpretación en la Universidad de Austin, llegando a trabajar como mesera en un club de striptease para pagar ella misma sus estudios. La actriz tuvo papeles en diversas cintas, pero fue en la precuela del diario de Bridget Jones en la que se hizo reconocida mundialmente, y en la que tuvo que aumentar al menos 10 kilos y así obtener su nominación al Oscar, mientras que para su papel Chicago la logramos ver muy delgada. Tuvo que aprender a cantar y a bailar consiguiéndolo en 10 meses de entrenamiento. Seth Weger ha tenido una vida complicada en el amor, pues se casó con el músico de country, Kevin Chesney. Duró únicamente 4 meses, hasta que la intérprete consiguió la nulidad matrimonial anunciando que había sido fraude de pareja. La intérprete se vio involucrada también con actores como Jim Carrey, con quien estuvo a punto de casarse, así como George Clooney, John Krasinski, Bradley Cooper y el músico Jack White. Algunas de sus rupturas coincidieron en las polémicas inyecciones de Botox. Renée, de 50 años de edad, duró al menos 6 años sin volver a realizar una película. Fue cuando anunció que había caído en depresión. La actriz estadounidense decidió volver a las salas de cine con la tercera parte de Bridget Jones en el año 2016, cobrando 25 millones de dólares. Ahora la podremos ver interpretando el personaje principal de Judy, cinta que ya está en cine. Yo soy Shannath Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.